A veces el sacrificio nos permite alcanzar grandes éxitos. Nuestra invitada es un ejemplo de ello. Madre, politóloga y fundadora de la empresa Limpieza y Mantenimiento Fénix. Mayela Cuervo nos cuenta su historia. Y hoy se preguntarán qué hacemos aquí y lo van a entender. Y es porque estamos en Mantenimiento y Servicio Fénix. Y vamos a conversar con su creadora Mayela Cuervo. Mayela, qué buena idea venir a hacer la entrevista aquí en tu espacio de trabajo. Hola Laila, bueno, gracias. Bienvenida, bienvenidos aquí. Bienvenida a Limpieza y Mantenimiento Fénix. Bueno, estamos aquí para ayudarte, para apoyarte. Y primera vez que veo el depósito de esta manera. Ah, viste, hacemos la magia de la televisión. Esto es un emprendimiento súper interesante. Ustedes prestan mantenimiento y limpieza a todo tipo, a oficinas, a casas, edificios, tengo entendido. Háblanos un poquito más de este emprendimiento y luego vamos a contar la historia de esto. Bueno, si nosotros prestamos servicios de limpieza y mantenimiento de diferentes servicios, tenemos muchos clientes, tenemos oficinas, colegios, laboratorios. Es una empresa que ha ido creciendo, gracias a Dios. Estamos en residencias, también prestamos servicios residenciales. Y bueno, donde nos necesiten que nos llamen, ahí estamos y prestamos el apoyo necesario. Cuando hablan de limpieza, obviamente me imagino es limpieza como tal, pasar la mopa o el colecto como decimos aquí en Venezuela, limpiar vidrios. Pero cuando hablas de mantenimiento, por ejemplo, supongo yo, se me echó a perder el lavamanos y necesito un plomero. Ustedes, digamos, direccionan y envían a su cuadrilla. Sí, FENI está conformado por un gran equipo. Tenemos plomeros, electricistas, jardineros, tenemos limpieza en altura para vidrios. Somos un grupo de personas, digamos, especializadas en los temas que nos llaman. Mantenimiento también de pisos, porque a veces hay pisos que necesitan un mantenimiento profundo, digamos. Entonces vamos con la maquinaria necesaria. O sea, más allá de la limpieza, como por ejemplo, para pulir mármol, madera. Hacemos todos esos emplomados, todos esos abrillentados del piso. Nosotros que estamos en ese servicio, eso es parte del mantenimiento que hacemos. Lo que me gusta de este emprendimiento es que no tienes que ir a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, necesito que me limpien el piso, tengo que llamar para acá. Necesito los vidrios para acá. O sea, está todo contenido en un solo emprendimiento. Sí, sí, todo lo que podemos hacer, nos llaman y con gusto nosotros le damos. Dentro de la posibilidad es la respuesta a su requerimiento. Y tú tienes clientes fijos, supongo, que requieren servicios continuos. Tengo muchos clientes fijos, sí. Parte de nuestro mantenimiento también está, nosotros hasta fumigamos. Tenemos gente que fumiga, sí, o sea, por eso te digo, limpieza y mantenimiento Fénix tiene absolutamente todo lo que necesita para tu empresa o tu residencia. Ahora, esto es un emprendimiento muy particular, y más viniendo de una bella dama que además es politóloga, que no tiene nada que ver. Yo siempre digo que todo tiene un origen. ¿De dónde viene esta idea de crear este tipo de servicio? Bueno, esta idea viene de una necesidad que se me presentó particularmente. Me mudé a un edificio nuevo, un edificio muy grande, 192 apartamentos, y en ese edificio obviamente un consejo no iba a poder, porque era muy grande. Contratamos una empresa de limpieza en ese momento y el dueño en una oportunidad me dice, bueno, pero señora Mayela, usted haga la supervisión. Y yo me la quedo viendo, yo trabajaba en la Universidad Central de Venezuela, y yo le digo, bueno, si voy a hacer el trabajo yo, pongo mi empresa yo. Wow, pero qué creativa tan rápida, ella sacó números, dijo, ya va, si yo voy a tomar mi tiempo, pues lo hago yo. Sí, claro, porque aparte soy madre, tengo otras habilidades, otras actividades extra, y tú dices, bueno, si voy a hacer algo menos chévere, con una gran amiga en ese momento creamos una empresa y el dueño del edificio se hizo muy amigo nuestro y así hemos ido trabajando. O sea, le sacaste como quien dice, el queso a la tostada, la guinda del pastel. Y lo impresionante fue que creció en muy poco tiempo, en muy poco tiempo fue una empresa que uno no tenía idea, pero fuimos aprendiendo. Fíjate que me llama la atención, siempre a la hora de emprender, en la fuerza de emprender, hay una necesidad. Muchas veces una necesidad económica de que tienes que reinventarte para sostener a tu familia. En tu caso no fue eso, pero hubo una necesidad de que ese edificio necesitaba un mantenimiento, no había forma de conseguir una conserje. ¿Y cómo surge de ahí un negocio? Exactamente. Sí, tú y ahí vimos el edificio fue un cambio tan rápido que nuestra mejor publicidad en ese momento fue de boca. Y mi mejor publicidad ha sido, gracias a Dios, de boca, porque a la gente le gusta el servicio que prestamos y se va regando la voz. Y se va regando la voz y así hemos crecido a tal punto de que ya estamos a nivel nacional. Bueno, bueno, como nosotros siempre investigamos, tengo entendido que cuando surgió este negocio tenía otro nombre. Sí. Se llamaba Colibri. Además que es un nombre, veo que usas muchos nombres místicos. Sí, sí. Y actualmente se llama Fénix. ¿Qué pasó con Colibri? Colibri después de dos años se rompió la sociedad de mi amiga, muchas somos muy amigas, pero por otras circunstancias se rompieron, y nació Fénix. Y Fénix nació de las cenizas que quedó de Colibri. Exactamente, un nombre increíble. Pero eso te afectó de alguna forma, te viste en algún momento abollada, no sé qué hacer, cómo surgó. Yo siempre he dicho que Fénix no soy yo, Fénix son todos mis empleados que están conmigo, todos mis colaboradores. Y gracias a ello Fénix siguió, siguió creciendo, todos mis clientes se quedaron con el servicio que les doy y seguimos creciendo. Este emprendimiento surge cuando pasa la pandemia. En algún momento te viste apretada, donde se te hizo todo cuesta arriba y dijiste, ¿será que tiro la toalla? ¿será que puedo seguir con esto? Mira, tirar la toalla, yo creo que eso lo hemos pensado todos en algún momento de la gente. Esto fue desde antes de la pandemia, sobrevivimos la pandemia, y tengo que darle gracias a Dios, a mis clientes y a mi personal, que es maravilloso todo, y aquí hay una que tiene todos los años del mundo conmigo. Y tú dices, guau, seguimos, seguimos apostando y seguimos haciendo. Trabajo en equipo. Sí, yo intenté irme un tiempo afuera y regresé, porque es que Fénix me necesitaba. Y es porque Fénix somos todos, y aquí estamos. Bueno, trayendo a colación lo que acabas de decir, generalmente cuando uno va por un sueño, digamos porque terminó siendo tu hijo Fénix, un sueño, siempre implica un sacrificio. Siempre hay como un sacrificio, algo que tienes que dejar. En este caso, para tú poder seguir con este sueño y con este emprendimiento, ¿qué crees que sacrificaste o tuviste que dejar a un lado? Bueno, mi carrera de licenciada en Ciencias Políticas, obviamente tuve que dejarla a un lado, porque Fénix requiere mi tiempo todos los días. O sea, mi empresa es, y he tenido clientes de trabajar sábados, domingos, días de vacaciones, y ahí estamos. De hecho, mi hijo pequeño a veces es mamá, es domingo. Pero bueno, todo el trabajo. Digamos que la familia de alguna forma también. Sí, la familia, claro. Sin embargo, trato de involucrarlo, porque yo siempre le digo, este es el legado nuestro. Pero creció de la nada, y ahí se ha ido manteniendo, ha ido creciendo. Entonces, les enseño a quererla como la quieran. Y hablando de legado, yo sé que tú tienes otra empresa que viene de un legado familiar. Sí. Para un futuro, seguramente, tú ves esta empresa como un legado para tus hijos, así como a ti te dejaron una empresa familiar. Y de hecho, ya ellos, ellos han ido aprendiendo, yo los involucro mucho, este, y ellos han ido aprendiendo lo que es, lo que somos, de dónde venimos. Y el respeto de que todos somos iguales, y si nos toca hacer, agarrar la escoba y limpiarlo, y mi personal te lo puede decir, lo hacemos. O sea, no es que me hiela la dueña, no, no. Que definitivamente, para mí, ese es el éxito de un emprendimiento. Sí. Cuando todos forman parte de ese equipo, como nosotros aquí en Factores, porque así es, somos un equipo donde uno pone el corazón. No es nada más porque vas a pretender un beneficio económico. Para que algo funcione, hay que meterle corazón. Claro, y es lo que yo siempre le digo a todos mis muchachos, este, Fénix son todos ellos. Fénix no soy yo, porque yo no puedo estar en todos los servicios. Yo puedo ir, captar al cliente y hablar. Son tus ojos, sí. Pero mis ojos son ellos, y el trabajo que están haciendo ellos es lo que me ha hecho a mí crecer. Ahora estás en una etapa que tus hijos están creciendo. Sí. Efectivamente. Sé que ya hay una que abrió sus alas como Fénix y soltó el nido. Sí. Si tú te vieses en una oportunidad o en un momento en el que tengas que decidir qué hacer con tu empresa porque tus hijos se van al exterior, necesitas irte, o te requieren por X o por Y, ¿cómo te verías? ¿Qué crees tú que harías? Tú sabes que esta fue una decisión muy difícil de tomar porque mi hija 20 años y nunca se había separado. Y un gran amigo me dijo, los hijos son de la vida. Y los hijos son de la vida. Y yo tengo que dejarla crecer. Y yo tengo ya mi vida hecha, ya he recorrido un largo camino y este es mi bebé. O sea, Fénix ahorita es mi mayor proyecto de hace muchos años y creo que seguiré apostando por Fénix. De alguna forma, Mayela, tú como consejo a todos los que están emprendiendo deberían ver el emprendimiento de esa forma, como tu hijo, tu creación, tu obra de arte. Claro. Yo creo que para emprender es necesario eso, el querer hacerlo, el querer sentirlo y, bueno, involucrarse en todo. Yo trato de involucrarme en todo. Yo creo que ese ha sido el éxito que hemos tenido porque, como te comenté, mis clientes, ellos, es que, Mayela, tienes que venir tú. Y, bueno, voy yo porque doy la cara. Servicio personalizado. Claro. Y a veces le digo, tengo mis supervisoras, aquí hay dos, tengo mi gente. No, pero tienes que ser tú. Y claro que sí. O sea, al final soy yo la que siempre he dado la cara y la seguiré dando por mi empresa. Bueno, diríamos que una de las bases del emprendimiento para que sea exitoso es generar confianza en tu cliente. Claro. Sobre todo. Y me gusta tocar estos temas porque muchas personas nos pueden estar viendo. Claro. Muchas amas de casa, muchas personas profesionales como tú que quieran emprender y les da como miedo, pues entender un poco cuáles serían los puntos importantes. Hablamos primero de una necesidad, luego hablamos de la pasión y finalmente hablamos de la confianza que debe generar en el cliente. Y hablando de confianza, en la Venezuela que vivimos actualmente que veo mucho emprendimiento y por eso nace esta idea de factores. ¿Cómo ves tu emprendimiento de que es cinco años teniendo en cuenta todos los factores? Bueno, esas son preguntas que yo me hago a veces todos los días porque tú ves la situación que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente en Venezuela. Yo le dices, pero de nada sirve yo, digamos, a Chico Palermo, sino al contrario, siempre buscamos respuestas, siempre buscamos la parte positiva de todo esto. Yo a veces tengo los clientes, o sea, yo ayer estuve en Punto Fijo con mis empleados de allá y todos tienen una necesidad. Y es así, todos son madres, padres y trato de entenderlos en la medida de lo posible de ayudarlos. Porque creo que eso ha sido el éxito de nosotros y en cinco años yo sigo, me sigo viendo creciendo. Seguramente. Y sigo viendo involucrándome con mucha gente maravillosa. Entiendo que ahorita estás funcionando en Caracas, pero por lo que te escuché hace un rato, tu idea es expandirte. La principal está en Caracas, pero tengo un cliente grande y ya tengo sede en Maracaibo, Punto Fijo y Portola Cruz. Bueno, o sea, qué belleza de entrevista la de hoy, porque además de ser profesional, ser madre, dedicarte a tu casa, ser venezolana, creer en tu país, nos dejas un gran mensaje en el programa de hoy. Así que yo para cerrar, si tú quieres dar tus palabras como madre, como esposa, como pareja o como emprendedora, a todas esas personas que están dudando, que quieren pero no terminan de dar el paso. Yo lo que puedo decir es no duden, no duden del potencial de cada uno, crean en ustedes, confíen en sus capacidades, porque sí se puede, aquí se puede. O sea, Venezuela es un país maravilloso y nos da la oportunidad de todo. El venezolano es estupendo, somos gente de bien, de valores, simplemente no tengan miedo, crean en su proyecto, crean en ustedes mismos y sigan adelante. Así es, crean en ustedes para que los demás también puedan creer en su emprendimiento. Y bueno, nosotros vamos a seguir conversando, yo voy aquí a ver qué mantenimiento o servicio consigo para mi hogar, hasta que vayamos a un próximo emprendedor. Gracias, gracias, gracias a todos. Michael Herber